Volví Molestar soy, milonga y en cualquier parte que piso No me gusta estar de más, con permiso, si me dejan con permiso Tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida Por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar Y yo seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo Hasta que Carrier me lleve con él Con permiso, si me dejan con permiso No quisiera molestar, soy milonga y en cualquier parte que piso No me gusta estar de más, con permiso, si me dejan con permiso Tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida Por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar No me gusta estar de más, con permiso, si me dejan con permiso No me gusta estar de más, con permiso, si me dejan con permiso